Estudios El Beto te da la bienvenida. En breves momentos comenzamos. Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados. Dale like y comparte. Estudios El Beto te da la bienvenida. En breves momentos comenzamos. Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados. Dale like y comparte. Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados. Estudios El Beto te da la bienvenida. En breves momentos comenzamos. Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados. Dale like y comparte. Estudios El Beto te da la bienvenida. En breves momentos comenzamos. Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados. Dale like y comparte. Estamos de piña. Rec journaling. Falta poco para que el domo reviente con nuestro parametril. Estamos de piña y comparte. Vamos a dar la bienvenida. Vamos a ver. Qu� tiend retraite. Quiero quitarte. Estudios El Beto se da la bienvenida En breves momentos comenzamos Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados Dale like y comparte Estudios El Beto se da la bienvenida En breves momentos comenzamos Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados Dale like y comparte Salta poco para que el domo reviente con nuestros invitados Estudios El Beto se da la bienvenida En breves momentos comenzamos Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados Dale like y comparte Estudios El Beto se da la bienvenida En breves momentos comenzamos Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados Es la locura de una nota de rock Lo que crece de todo mi corazón Por más que quiero Por más que quiero No lo puedo evitar Por más que quito No lo puedo dejar Si me preguntan No te puedo mentir No te puedo mentir No te puedo mentir El rock es para ti El rock es para ti ¡Horra! 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 Con la serpiente siempre lo escucharás No importa donde siempre te llegará Si me preguntas sin él no puedo vivir No te puedo mentir El rock es para mí No te puedo mentir El rock es para mí No te puedo mentir No te puedo mentir Oh yeah Otra vez estoy aquí perdido Perdido y solo en el abismo Ese abismo que es tu corazón Camino de mi perdición Poco a poco me condenas A vivir pensando en mí No hay solución a mi problema Creo que ya te perdí Me perdí ¡Me perdí! ¡Yeah! Que no sé si vengo mejor Oh si quiero verte en el diálogo Esa piel que tienes en tus labios No te puedo mentir Por tu amor Por tu amor no me condenas No te puedo mentir No hay solución a mi problema 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 Solamente tengo dos caminos, dos caminos para decidirme El primero es para que te olvides y el segundo es para despedirme ¿Cómo ando con el condenado a vivir pensando en ti? No hay solución a mi problema, creo que ya te perdí Al fin de tu abismo 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 Buenas noches ¡Bravo, bravísimo! Bienvenidos carnalitos, ya estamos ¿Cómo estamos? Deja una refrescada Salud Nada de refrescadas, estamos empezando apenas, no nos la refresquen todavía carnales Además, ustedes ya se dieron cuenta, nada más y nada menos que el estudio de Beto García En el domo, para todos ustedes Serpientes de acero, la máxima expresión del hard rock Muchas gracias Teníamos pendiente un asuntito y lo teníamos que cumplir Es correcto Las deudas se cumplen casi Se tienen que pagar Se tienen que pagar Ya estábamos apalabrados De repente el valedor ahí se desapareció Y valiendo Beto Pero aquí estamos Pero aquí estamos, ¿no? Iniciando en año Pero fíjate que estuvo bien después de todo, Luis Porque este 2023 estamos festejando los 15 años de serpientes 15 años, ya nada más 15 años Somos las quinceañeras, ¿eh? Allá estaba una quinceañera, otra quinceañera, otra quincea de atrás también Cinco quinceañeras Y ya tenemos chambelanas y todo el poder Ah, las chambelanas, sí, obviamente Pero no traigan las botellas de vino porque se las acaba en las quinceañeras No, ya ahorita, ya, es que hoy es la fiesta Oye, ¿no les avisaron que hoy vamos a hacer lo del vals y todo el rollo? No, pero, no, dos puestos, ¿eh? Y tienen a su bebesote y toda la cosa Vamos a hacer aquí Algo, una temática de Toy Story El bebesote, el bebote Allá está Woody Pero Woody Allen Carnalias, bienvenidos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí Gracias, bro Gracias, porque sí teníamos ganas de tenerlos Pero acá nada más 15 añotes de trayectoria Así es Dice fácil, carnal Pero la neta, a ver, ¿qué? Todavía te la jalabas cuando empezaste La neta, dile la verdad Todavía me la sigo jalando Pero bueno, si no, imagínense ¿A dónde vamos a parar? Como dijera Marco Antonio Solís No, pero no, sí La verdad es que no ha sido fácil No ha sido fácil porque en estos 15 años Como todas las bandas Hemos tenido cambios Hemos tenido ajustes Nos hemos visto en necesidad De cambiar algunas cosas Hemos estado más ausentes En algunos momentos Más presentes en otros Pero así es esto Es como un matrimonio, fíjate ¿Cómo nos fue en la pandemia? Pues como todos Estuvimos encerrados Y aún así creo que hicimos algunas cosas Memo fue que se dio la tarea De ahí de En Carpe Diem Records De hacer colaboraciones No hablemos de pandemia Y pues fue lo que hicimos Ahí en Carpe Diem Pues es que nos obligaron A encerrarnos No fue que quisiéramos No fue que Ni siquiera opción Nos dio Oye, ¿quieres encerrarte? No Sino que fue de Órale, güey A la chingada Esa es esa parte Como artistas Ustedes Porque los artistas Son más sencillos El estar Haber estado encerrados Un poco Como que te Hizo que las ganas Se conjuntaran O se encerraran Y cuando ya hubo Porque todo Sí, salió Y entonces Pues estamos con todo Como todos los demás ¿No? Ahorita hay un chorro De conciertos Y cosas Y nosotros también Estamos moviéndonos Como se puede En fin Pues así es ¿Cómo andamos Con los eventos, Cardel? ¿Cómo se han portado Los promotores? Pues Este Nosotros tenemos Uno aquí Tenemos uno aquí Pero hasta eso Que sí nos trata bien Pero otros promotores No nos pagan Pero nos trata bien Nos trata bien Pero nada más Fíjate que Siempre ha sido su casa Estamos por ahí Aprovechando Saludos a los promotores Por ahí un saludo A nuestros hermanos De Producciones Cristal Que vamos a estar por ahí Con ellos A finales de abril A mi buen memo Y vamos a estar por ahí Al chango Al chango también Estamos listos Estamos Son de los que Nos han hecho La verdad El favor de seguir Apoyando a las serpientes Y pues por otros lados Donde se ha podido Nos vamos a presentar De hecho este sábado Los esperamos No vemos Vamos a estar acá Este No, no Por avenida de Leymán Allí en este Cerca de este Es el sur Aquí cabemos En la avenida de Leymán Y por ahí Por este Periférico Y avenida de Leymán Por ahí está Por cebo Por cebo La propaganda Está en el flyer Está ahí en la página De las serpientes Lo pueden checar En Instagram También Allí está Y ahí caigan Ahí los esperamos Este sábado Va a estar ¿Quién? Heavy Nopal ¿No? Heavy Nopal Va a estar por ahí ¿Y quién va? La Llorona La Llorona La Llorona la ve Saludos a todos mis carnales De Arcamp Ahí saluditos También a mis carnales De Heavy Nopal Y a la Llorona La Llorona No, la Llorona A ver Ah, no, no No, no, no No, no Es cierto, carnalitos Saludos Saludos también Ya nos mandaron Saludos Mis amigas de Ingobernables Que están ya acompañando Saludos a las Ingobernables Gracias por el apoyo Saludos a Betty Gracias, Betty Ya necesitan una Una revisadita De 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 retina A mis amigas Porque dice Saludos a los A los hermosísimos Y guapísimos De No, es que si saben Si saben Betty Betty Ramírez O sea, venlos de frente Y venlos bien No les mientas No les mientas Es cotorreo Ya saben que aquí Todo es cotorreo Es un buen plan Desde que te vi Ah, mis carnaditas No me quiere aventar Los cotorreos A mí A mí A mí me gusta Reempujar los frijoles A través de la solitaria No Eso no va a pasar hoy Tal vez mañana Más temprano Nos vamos a chingar Nos lo vamos a chingar Desde aquí ni bebemos De agua Un garrafoncito de agua Que trajimos Con muchísimo gusto Para todos ustedes Una agüita loca En honor a todos Los que nos están viendo Los que están conectando Es correcto Y que si están ahí Ellos que están acomodados En su sala En su sillón Y todos que agarren su buchela Así es Ahí rico Hasta echando patín Pueden estar escuchando La verdad Imagínate Estar echando acá En el siguiente bloque Vamos a tocar pelo negro Y de ahí se agarra Y esa rolita Es para todas las chavas Rock and roleras Y jefe metaleras Y jarroqueras Y mira que tengo manos Pequeñas wey O sea que si Como jalando la campana Bum bum Carreles Estamos aquí En el Beto García Desde el domo Para todos ustedes Serpientes de acero Vamos a platicar con ellos Tenemos un chingo De cosas que hablar Porque como dicen ellos Han estado moviéndose Han estado buscando Han estado recibiendo Ofertas también Para trabajar Han estado en todo carnet Y por ahí estábamos Escuchando ¿Puedo chismear o no? O sea aquí Todo el mundo chismea Para arreglos Para no voy a decir Eso si para quien Pero están haciendo arreglos Esto Ya Ya Poca madre aquí Si somos chingones Pero no para tanto Ahora si quieres Ya di la verdad Y te quería acercar Aquí al micro de acá Dile la neta Dile la verdad Este Se hizo un tributo A Arturo Wissart Hace dos años Creo que si Lo hicimos O sea En pandemia De hecho Se murió El Super Brother Le dimos un tributo Y ahorita En Caterian Records Tenemos la idea De hacerle un tributo Pero en vida A Tris Sol Sin mamá A ese gran disco De los 15 años Y Si ayer Este Nos tomamos unas aguas De Jamaica Este cabrón y yo Como las que traen ahorita Ah wey Benditas Cabrón Y ya quedamos Vamos a hacer Bueno A Serpientes Le toca Abuso de autoridad Le vamos a dar una versión Serpientes La roquera Está sonando Pasada de cheto La neta Está sonando chingona Y eso que nada más fue Puedo decir que nada más fue La puntita Y se sintió rico Y se sintió rico Para que no te quedes con ganas No nada más con la puntita Porque luego Mañana tenemos que trabajar Y No me gusta ir como Bambi Toda temblorosa Toda temblorosa Carnalitos No saben Cómo se van a poner ahorita La neta Porque los vamos a hacer Sufrir también Ellos saben Ellos saben Cómo está la onda aquí Ya saben Cómo está el asunto Así que Saben a qué vinieron Y además Ya nos dieron permiso De aquel lado Dijeron Háganlo Sufrir como se debe Así que Así que En un ratito más Les vamos a explicar Cómo va a estar el asunto Pero mientras Vamos con más musiquita Vamos a Tocar un tema Que a la banda Le gusta mucho Y que siempre que estamos En los eventos masivos La cantan Y la corean Y la bailan Esto se llama ¿Qué más da? Otro igual como tú Como yo Esto es El buggy Vámonos Vámonos Estamos en el dom El evento vacío Serpientes de acero Cómo va a estar el asunto Cómo va a estar el asunto Todo el mundo anda buscando un poco de cotorreo Y no todos pueden tenerlo si no tienen dinero Pienso que soy afortunado por tener lo que tengo Pues al que no traigo un centavo yo siempre me divierto Aquí en el domo, en una ciudad de locos De ventes y despiciados que manda otro igual ¡Que manda otro igual! ¡Que manda! Soy una persona que piensa que no existe el destino Por diciembre y todos los días yo hago mi camino Todo lo que yo necesito es solo una botella No me importa donde me encuentre yo empiezo la fiesta Aquí en ustedes, en una ciudad de locos De ventes y despiciados que manda otro igual ¡Que manda! Otro igual! ¡Que manda! ¡Que manda! ¡Otro igual! ¡Igual! ¡Ey! 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 Yo empiezo la fiesta Aquí con ustedes En una ciudad de locos Tentes y desquiciados ¡Qué maldad! ¡Otra igual! ¡Qué maldad! ¡Otra igual! ¡Qué maldad! ¡Otra igual! ¡Qué maldad! ¡Otra igual! ¡Aplausos! La siguiente roda va dedicada Para todas las chavas Las que están viéndonos Y las que están aquí también Esto va con dedicator especial Se llama ¡Pelo Negro Toño! ¡Gracias! 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 Él es Guillermo Rivera ¡En el bajo! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No, 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 ya tenemos saluditos, tenemos mucha gente conectada, tenemos de todo el día hoy para ustedes, hasta las cervezas, el pomo, todo tenemos hoy para ustedes. Oye, yo te vi que esta canción te gusta un chingo, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi que el Woody te la tiene bien medida, güey. Ahorita estaba viendo que el Woody te la tiene, pero... Cuando mires un pantalón, ¿cómo lo haces? Ya la tienes así, ya, el Woody te la tiene bien ensartada. ¡Ay, mamá! Ese pasito vi como que lo disfrutabas mucho, güey. Yo soy tu amigo, güey. Cardales, ahora sí, vamos a hablar de esta rolita porque yo creo que mucha gente sabe la historia, pero... Pero los que no lo sepan. Pero los que no, está bien. Y sobre todo, a ver si le pueden avisar a mi buen amigo Toño Lira. Le vamos a contar. Un saludo a Toñito, ya sabes que te queremos, canijo. No, 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 se amarren navajas. No, no, se amarran navajas. Es una historia que tal vez él quiera recordar, tal vez quiera acordarme de cómo fue. Esto es como una contienda. Ah, no, 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 no. Es como una justa deportiva. Aquí es una que somos en algunas ocasiones oponentes. Fue una competencia sana. Y tiene que ganar uno. Fue una competencia sana y fue una competencia ideal. Un saludo para Lira and Roll, para todos. A nuestros carnalos de interpuesto, tatuaje. Todos nuestros carnales, a la banda, a todos los que convivimos. California Blues también los ha estado. Al Pato de Nex, también un abrazo, Patito. A mi buen Pimentel, a toda la banda, ¿no? A mis transmetals, a mis carnales, a todos. A Rod Levario. A Los Temerarios. A Los Temerarios también. No, ¿cómo se llaman juntos estos? Conjunto Primavera. A Los Temerarios, dice. ¿Quién dice a Los Temerarios? A Los Temerarios. A Los Temerarios. Bueno, sí, ahorita va a empezar acá en el teclado, ¿no? Así con sus campanitas. ¿Fue este Buds for Me? ¿A los Buds for Me, da? No, pero sí. Buds for Me. Bueno, retomando un poco lo que decías, Luis Ángel. Fíjate que vamos a contar rápidamente. Para no entrar en muchos detalles. Hace algunos años ya que salí, cuando hicimos la canción de Pelo Negro, que fue el tercer disco que sacamos ya en Carpe Diem con Memo, salió por ahí una propuesta de un concurso para realizar un video. Y entonces participamos en la cantidad de bandas. Al final llegamos tres bandas. Estaba Tatuaje Vivo, estaba Leran Roll y estaba Serpientes de Acero. ¿Para que te acuerdes, Toño? Y entonces, la gente tuvo que hacer, pues escoger su grupo preferido, votar, y pues los ganadores fuimos nosotros. ¡Y eso sí dolió, pinche Toño! Además, Toño, con Toño Lira estuvimos en las leyendas del rock, ¿no? Allí con Mestli Zitli, en el programa también hace año y medio, ¿no? Por ahí que se grabó. Estuvimos ahí con ellos también. Igual con Chucho Tex Tex. También un abrazo para Chucho Tex. Saludos a Tex Tex. Ah, con Valentino California también. De Tequila Pop también hay un abrazo. A todos los Tequila Pops. A René, a Miguel, a todos. ¡A Lalo Sierra! Y la neta, la neta, dime la verdad. Sí se despidió chido ese día, sí les dijo, no, pues bien ganado, carnales. No, lo que pasa es que... No tuvimos, este, digo, el gusto, ¿no? Nos hemos visto otras ocasiones como buenos compañeros y todo, ¿no? No, y ese día menos. Toño, la neta, lo que se hace, es una persona súper buenísima. Tipazo. O sea, la verdad, tienen los pies en la tierra y por eso lo queremos muchos y mucha gente lo ama, ¿no? O sea, porque es una persona muy sencilla. No, fíjate que esa vez me hizo entrega de ese diploma a mí en el Chopo, el buen Roli, de banda rockera, que te mandamos un abrazo, un saludo a mi buen Roli. A Gaby Gascón también un abrazo. Pues ahí hicieron la entrevista, platicamos algo de la historia, pero prácticamente lo más bonito de todo es que, pues al final de cuentas la gente es la que habla, ¿no, hermano? Porque ellos son los que tienen la última palabra, ¿no? O sea, tú expones lo que te gusta, haces lo que te gusta. O sea, si a la gente no le agrada, pues ni pedo, pero tú haces lo que quieres hacer de alguna manera para tratar, no degustar a la gente, digámoslo en este sentido, no se malinterprete. Respetuosamente. Exacto. Uno lo hace porque uno lo siente, a uno le nace, pero si a la gente te cobija y te quiere con lo que tú estás haciendo, pues puta, te motiva más. Y bueno, ante todo, sin la gente no somos nada, nadie de los grupos. Así sea, el mismo sí citó, el mismo va en Highland, lo que sea, hablando ya en términos. Yo creo que aquí lo importante, al final de cuentas, la gente tiene una automatización. Es el público y son los que están conectados. Y ganamos. Y ganaron. A ver, Toño, te voy a decir algo. No, 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 no. Mira, él fue el que hizo el arreglo de la rola, así que. No, no, no. Todo el grupo. Todas las canciones son de Serpiente. Ah, pero un saludo a los buenos carnetos de Lina and Roig, que la neta, ¿cómo es tú? Son brothers, son brothers. Los amamos, saben que. Chingonas personas, ¿no? Como camaradas. Y aparte, pues como dice, o sea. No fueron ustedes en realidad, sino fue la gente la que votó. Así es. Contó y que querían hacer trampa por él. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ahí quedó esa historia. Ahí quedó ya la historia. Ya, ya. Porque si no, sí se va a enojar, güey. De tu platito. Estamos hablando de. No va a querer venir al domo. Sí, sí. Tienes un poco de más años. Por ahí en 1995 hubo un concurso que se llamó primer abierto de rock, donde concursó una banda en la que yo tocaba, ¿no? Se llamaba Eterna. Y estás hablando de ese, como que ese pedo. Y de hecho, sale en el documental, ¿no? Donde dicen estos güeyes, los pinches molotones, así de. Ay, ahí hay unos pinches putitos, así como guapitos, flaquitos, ahí con dos guitarras. Esos güeyes sí compraron ese concurso. Eso, güeyes. Sí, pues sí. No, 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 no lo ganaron. Lo compraron. Mariana Brown. ¿Se lo ganaron? No. Porque lo pagaron, ¿no? Mariana. Mariana Brown. No, o sea, dicen, dicen. No estamos, no nos consta, ¿verdad, carnal? No, no. Mariana Brown nada más subió y dijo, perdón, eso está comprado, yo me lavo las manos, ganamos los dos. Pero aquí no lo compramos, carnal. Aquí sí. Aquí sí fue pagado con ley, o sea. Sí, sí. Sí le diste su torta y su chesco a cada gente para que no para. No, este güey se paga unos pinches mamelucos. Así agarraba cámara. ¿Quién, quién, quién? ¿Él o él? Los dos. Ah, bueno, bien. Pasen a mi oficina, por favor. No, es que ya me lo recomendaron y pues, la neta, ya recomendaron. No, es ahí de marrón, baja tú mejor, mira. Mejor vamos a saludar. Dice, saludos a mis brothers Hugo, Rayston y Luis, Pierrot. Suenan chingón serpientes de acero. ¿Quién sabe quién? La neta, sí, no alcanzamos a ver. Pues es que los pinches ya. Dice Fernando de la Rosa Mateo. Chido. Yoli Loba, saludos a todo el equipo y un fuerte abrazo para Serpientes de Acero. Saludos, saludos, gracias. Gracias, Yoli. Fernando Loba, saludos, banda, saludos, Fernando, carnalito. Gaby Tapia, saludos cordiales para todos en el estudio de las Ingobernables. Gracias, Gaby. Gracias. AMG Pro. Bueno, espero que así, ¿verdad? Porque como fui a la escuela pública. Saludos a Toño y que ya vaya al tocho. Yo voy a ir a jugar esta semana. Saludos a todos los hermanos del Politécnico. Nuestro equipo del Poli. Perdimos la final la temporada pasada, pero esta la vamos a ganar, se los prometo. La vamos con todo. Ay, ya di la verdad, güey, también, o sea. Parece de la América. Vamos a ganar primero, Dios. Fíjate cómo está diciendo. Estamos buen equipo. Está diciendo, no, sí ganamos el EI. Pues que sepan perder. Y mira, y perdió ahí, y aquí sí. No, que pa' la otra, esos güeyes. Pero pa' azul, güey. Mira, me mandaron los saludos de mi equipo, carnal. Tavo Coronado, saludos a Hugo. De parte de Vane y Tavo. Mi Tabito, hermano, muchas gracias, Vanecita. Saludos a toda la banda del Domo, dice Juan Picastillo. Saluditos, carnales. Y ahorita tenemos más, pero la neta, pues no trajen mis lentes. Entonces ahorita aguántenme tantito, güeyes, porque. Es que me piden un saludo. Nuestra amiga Las Sobres de ahí de San Cristóbal, o no sé, de Catepec. Las Sobres. Sobres, sobres. No me acuerdo. Y te compré lo de mano, güey. Saludos para Las Sobres. No se va a acordar. Saludos a mis Sobres, tú sí sabes quién eres. Saludos, 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 saludos. Y me dices que yo estoy amarrando navajas y bueno, acuérdate, acuérdate de la, de allá, acuérdate de la. Cállate, Toño. O sea, estás viendo que viene ahí con el truco de mano y. Es una muy buena amiga que ha seguido la banda desde que empezamos, eh. Es una funk, es una funk. No, no, todo es por la música, Fernando, nada personal. Todo es por el rock and roll y Gerard Lora. Tú te debes a tu público. Así es. Y si el público pide, les das. Pues ya qué, dice ya. Ni modo. No, es que, este, este, fíjate cómo, es de los que llega a su casa y, ¿cómo te fue, mi amor? Bien, bien, bien. Todo besuqueado porque, pues, es el trabajo, mi amor, es un trabajo, ¿no? Te hiciste todo bien buena la vida. No. Es, 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 es tan, mira, se le ve la cara de cínicos. De coquetón. De coquetón de cínicos. ¿Sí, Anita? Y luego, luego, los cínicos somos mandilones. La neta, sí, yo soy mandilón. Al chile, sí. Pues yo soy mandilón y muy feliz. Pues, Anita, sí, mi amor, mi vida hermosa, chula y preciosa, sí. ¿Verdad que no, mi amor? Pero hasta temblando ya. Sí, ya. Sí, tranquilo. Ya nada más. Temblando, pero temblando porque me trata toda madre. Dragón, ya nada más te faltó ponerte la tanga y. Es eso, venga, venga. Mejor vamos a chingarnos una roda, ¿no? Oye, carnal, pero antes dinos, ¿tenemos preparado algo para seguir celebrando estos 15 años? Bueno, este, la verdad es que ahorita llevamos la mitad de un disco que se llama Tributo a los Dioses 2, porque está el 1, que también lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. El Tributo a los Dioses 2 ya llevamos la mitad de canciones, nos falta la mitad. Por ahí en breve sacaremos un sencillo de estas primeras 6 en lo que salen las otras 6. Van a ir lanzando. Vamos a ir lanzando. Posteriormente, cuando terminemos, calculamos unos 3 meses, empezaremos con el nuevo disco original de Serpientes, que tiene ya bastantes años que nos sacamos un disco original. Pero, a la par de eso, queremos hacer un festejo nosotros de los 15 años. Y estamos viendo opciones que hacer, porque es una fiesta que, pues es como una fiesta de 15 años. Y se la merecen. A la cual estás invitado, güey. Y se la merecen, carnales, porque la verdad, o sea, ya, muchas gracias, carnalito. Fuera de broma, sí, no es fácil, güey. O sea, la verdad es que sí. Mucha gente puede decir, güey, 15 años, cabrón. Pero la verdad, la verdad, la verdad, siendo sinceros, no es fácil. Hermano, 15 años de soportar esta bola de cabrones. Pero si no, llevas 15 minutos conmigo, güey. O sea, ya te estás quejando. Tornir en el mismo hotel, escuchar los ronquidos, los pedos, las... O sea, no, no. Oliéndolos, o... Acuérdate, no te estábamos en Oaxaca. A ver, cuéntale, 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 cuéntale. Cuéntale, cuéntale, rápido, cuéntale. ¿Dónde estábamos en Oaxaca? En Xmequilpa. Ajá. Bueno, no sé dónde estábamos. Este güey se mete a cagar y el otro güey sigue. De plano, no quise estar con la mierda, cabrón. O sea, la mierda, cabrón. Fíjate, fíjate que va a sonar. Va a sonar medio acá, pero es real, ¿eh? Ese ya nos peleamos, güey. Nos enojamos, ¿por qué? Es que... ¡No se cagan rosas, güey! ¡No se cagan rosas! ¡No mames, güey! Pero puto chinga, se abre la puta mentira del baño, güey. Pero tres horas y sigo. Pero... Olía rata muerta con caño y cloro. Este güey se estaba muriendo y no le había avisado. Yo se hago las cosas bien cualquiera, güey. Hasta cuando hago mierda, lo hago bien. Eso es malo. Como debe de ser. No, pero debe de ser. Pero fíjate que son ese tipo de anécdotas que realmente todos lo sabemos. Pues somos una familia, ¿no? Y en la familia pues también tenemos diferencias. Sí, sí. Así como también reímos, también lloramos. O sea, es lógico. Yo creo que eso es lo que hace a los grupos. O lo saca adelante, ¿no? Cuando realmente tienen esa hermandad de aguantarse, ¿no? Es muy... Muy difícil poder mantener ese equilibrio, esa equidad entre todos los demás músicos. Pero gracias a Dios, estoy aquí con estos cabrones. Yo soy feliz, aunque luego no los aguanto, luego me dan ganas de cagarlos, ¿no? Con perdón de la palabra. Como así cagarlos como... Sí, así como el bueno. Doble, ¿no? Por dos, ¿no? Pero es que estás viendo que le dicen el dragón y vas y te metes después de él al baño. Pero los amo, güey. La verdad es que es que sí. ¿Y cómo te hago reír? Ah, no, hermano. ¿Te hago reír o no te hago reír, te amo. Ahora conté, ahora conté, desquítate, dile. Y cómo yo te hago gritar, dile. Carmele, vamos con más musiquita, vamos con más música. Y ahorita venimos a platicar, para que me termines de decir que vamos a ir con los 15 años, ¿no? Vamos a ir con una rolita que sacamos. Pues precisamente es un sencillo que sacamos hace como dos, antes de la pandemia, si mal no recuerdo. Sí, salió ese sencillo. Esto se llama Esclavo del Rock and Roll, que ha tenido muy buena aceptación por parte de la banda que sigue Las Serpientes. Y todos los esclavos del rock, porque estamos, por esto vivimos y para esto vivimos. Esto es para ustedes, Esclavo del Rock and Roll. ¡Vamos, carnales! ¡Vamos, carnales! ¡Vamos, carnales! Mi cuerpo empieza a teclar, mi cabeza va a explotar, al ritmo de esta canción, que prende mi corazón, soy un eslavo del rock and roll. Soy un eslavo del rock and roll. Esto no es una boda, es un estilo de vida. Que solamente lo entienden aquellos que lo practican. Por más que pasen los años, yo voy a seguir rockando. Y mientras que el cuerpo aguante, yo seguiré cotorneando. Soy un eslavo del rock and roll. 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 ¿Y esto que el otro? Salud. ¿Y esto que aquello? Salud. Desde casita, apoyenlos allí con lo que estén degustando, bebiendo, sabroso. Vamos a dejar con una rola. Que viene en el primer disco de las serpientes que lo grabamos hace 15 años precisamente. Que fue nuestro debut. Esto se llama Mentiras sin Maldad. Y con ustedes les presento directamente la batería Él es Richard Moy Voy tratando de encontrar las respuestas de este mundo Y no hallando la verdad Solo quiero preguntarte ¿Dónde estás? Oh Dios mío, si es que escuchas La ciudad está llena de mentiras y maldad Es muy fácil lastimar Es muy fácil ofendernos Pero intenta perdonar Y verás que no es un fuego ¿Dónde estás? Oh Dios mío, si es que escuchas La ciudad está llena de mentiras y maldad 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 ¿Dónde estás? Oh Dios mío, siempre escuchas La ciudad está llena de mentiras y maldad La ciudad está llena de mentiras y maldad Saludos a Hugo de parte de Vane Saludos a toda la banda del Domo Saludos al Primo Dragón desde Ensenada ¡Órale! Saludos a Ensenada, Richard Un abrazo, hermano Sandy Camacho, gracias, pestañas Sandy Camacho, sobres, sobres ¡Sobres! No, pero él no se acuerda Es más, él ni la conoce Juanpi Castillo, saludos, saludos Sí, a ver si ha cambiado de tenencia Vamos a dejar de otro Otro segundo Chey de la Mora, Hugo, my love ¡Ay, Hugo de la Mora! ¡Es que era el único! ¡Algo, pinche, hermano! ¡Una más, eh! ¡Ve, ve, ve! Y aparte en inglés y todo el... O sea, para que no haya bronca Hugo, my love Yo con pura extranjera Yo con pura extranjera Sí, puro internacional A ver, vamos a ver si es cierto A ver, carnal A ver, vamos a hablarle en inglés Vamos con algo fácil Vamos con algo fácil En Totonaca Oye, carnal Nos estabas diciendo de todo lo que vamos a hacer Para celebrar los 15 años de... De las serpientes, así es De las serpientes de acero Sí, te digo, vamos a... Estamos... Tenemos algunas ideas Pero aún no las hemos aterrizado bien Entonces, vamos a... Eso nos tenemos que poner de acuerdo los cinco Este... En qué es lo... Cómo queremos festejar estos 15 años Por ejemplo Nos gustaría hacer una presentación Invitar amigos con ustedes Medios Que nunca hemos hecho algo así Nos gustaría hacer dentro de un buen show En el cual también haya una presentación acústica Que nunca hemos hecho O sea, un segmento de unas dos, tres canciones nada más Este... Eso es lo que pretendemos Y lo que queremos Pero digo, son ideas que tenemos que aterrizarlas Y ya poner una fecha Y sabemos que esa fecha va a ser el festejo de las serpientes Ojalá, ojalá que nos lo hagan saber Para dar promoción Para estar ahí a pendiente Porque la neta es que la bandita Tienen un chingo de seguidores Eso también es importante Porque, o sea Ok, 15 años Pero por algo siguen con estos 15 años Porque han estado renovándose Han estado ahí actualizándose Vigentes Han estado vigentes Porque si te quedas también en lo que ya fuiste O en lo que alguna vez hiciste Imagínate que se hubieran quedado con Le ganamos a Toño Lira Y ya Y ya No, o sea Es una pregunta, ¿no? O sea Porque si le ganaron, ¿no? Si le ganaron a Toño Lira ¿Cómo es tu uso de que le ganaron a Toño Lira? A ver Hubo triple empate No, no hubo empate Pero hubo triple Ah, no, no, no No, no hubo triple No, no, no No, no, no No hubo triple empate No, hubo tres finalistas Tres finalistas Que es diferente Bueno Nosotros ganamos por un voto de alguien No estás quedando bien con Toño Lira No estás quedando bien Toño Lira sabe que Lo estimamos Sabe que lo amas Lo queremos bastante Lo respetamos Porque también la trayectoria Y la carrera que él ha llevado La verdad me respeto Es de los pocos músicos Que han tenido los huevos Con perdón de la expresión De salir adelante ¿No? Y aparte es una excelente persona Y aparte de ser excelente persona Pues tiene mucha virtud Y aparte está rodeado De excelentes músicos Un saludo a mi Boogie Mi buen Galdo O sea, a todos ¿No? A todos A todos Pero a lo que voy Es a lo siguiente O sea, tú estás preguntando ¿Ganamos? ¿Ganamos? Porque a lo mejor Dos personas Hicieron la diferencia Y a lo mejor son personas Que no están dentro del medio Sino que realmente Les gustó todo nuestro trabajo Es que A ver Aquí entra un comentario Que voy a hacer Ahorita lo que dice Toño Este Serpientes Estar vigente Serpientes A lo largo de estos 15 años Hemos vivido de todo Cuando comenzamos Nos tocó abrir En muchos eventos Y nos tocó Tocar para dos personas A veces Ni siquiera alguna Abrir Así empezamos Hasta que nosotros Llegó la culminación Yo siento que fue Uno de los Más grandes éxitos Que ha tenido Serpientes El haber tocado En la final de la UNEFA Antes de la pandemia Burros blancos Contra aguilas Contra aguilas blancas Tocamos en el Estadio Azul Estamos hablando De 35 mil gentes Y ahí los pusimos A cantar A corear Y todo Entonces fue La verdad es que Este grupo Es un súper grupo Y así puede ser Podemos tocar Este sábado En un foro Para 150 gentes Como podemos tocar En un estadio Para 35 mil gentes Bueno y es que En realidad Lo hemos hecho Gracias a Dios Por las oportunidades Que se nos han dado O sea Hemos tocado Para bastantes gentes Hemos tenido Un gusto también De abrirles a grupos Que la neta Ya muchos Con todo respeto Quisieran abrirles Pero Nosotros nos hemos ganado Ese lugar Eso es lo que iba O sea Nadie les ha regalado nada Porque todos Ustedes han ido A pelear Lo hemos forjado Han ido a buscarlo Y eso es lo importante No es estar de aferrado Y decir Quiero perseguir Mi meta Fíjate que Eso que acabas de comentar Es algo muy importante Pero también No hay que dejar de lado También las situaciones En este caso Yo voy a hablar De Guillermo Omega Que fue el que nos dio el gusto Y le doy gracias Porque por él Le abrimos tres veces Amago Dios En el estado de mesa Porque Nos llevó Nos llevó a abrir Porque necesitaban Un grupo del estilo Pero A lo que voy Es que todos los grupos De aquí de México Todos los grupos Somos bien chingones La neta Hay mucho talento En México Es la verdad Hay que decirlo Sinceramente Porque si Y como dicen ustedes No se trata de pelearnos O de decir Yo soy mejor que tú O tú mejor que yo Porque a final de cuentas Los que deciden eso Es el público Así es Y la verdad es que El sol sale para todos Lo que tenemos que hacer Es al contrario Hacer como una Como una unión Una fuerza Para que todo esto crezca Y dejemos de estar Este pensando A lo mejor En gente que viene De otros lugares Y todo eso Decir Wey ¿Para qué? Si aquí tenemos Somos una hermandad Tenemos un chingo Fíjate que hay algo Muy importante De lo que acabas De comentar ahorita Yo por ejemplo No porque lo tenga al lado Para mí es un placer Y un oficio Tenerlo antes que nada Como amigo Como compañero Aquí no lo puedo hacer A tres personas Este cabrón Ya iba a ir A lo que voy Es que Por este tipo de personas Es que realmente El blog sigue adelante Porque Yo te puedo hablar De muchas personas Muy importantes Que apoyan esto También en sus estudios O sea Julio Márquez Un saludo Pero por ejemplo Guillermo Que es una persona Que se ha dedicado A luchar Realmente sabemos Que esto no es fácil Porque no es fácil Pero de alguna manera Cuando tienes las ganas O tienes el potencial O tienes la creatividad Pues ya Digaste No mamá Gracias a personas Como ellos Que apoyan el blog O sea Este güey No se prostituye Por cinco mil Por dos mil Por tres mil Este cabrón Ayuda a todos los grupos Apoya Apoya Es que sí Es que realmente Es lo que necesitamos Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo A lo que voy Contigo No quiso güey Es que es de a cien güey Es lo mismo Es a lo que voy Por ejemplo Este programa No que la chingada Cállate Están hablando bien de ti Y vienes a prostituirte Digo no Vienes a decir cosas Es que realmente Hay un buen de apoyo En este aspecto Y yo no quiero meter goles aquí Porque no se trata de eso Pero hay que darle las gracias A todas las personas Que están interesadas En apoyar el Fondo Nacional Yo creo que ese es un valor Ya muy importante Olvídate de que De que son de Nesa De Catepec De Tonefanta De donde sea Yo creo que lo importante aquí Es la realidad Que estamos viviendo Y tú acabas de comentar Algo muy importante Y muy 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 chingón Hay bastante talento Un chingo de talento Yo he visto chavitos Tocando la liria Que digo La liria que digo Ya me dan ganas De tirarme A Neto Por favor A Neto O que se ponga a estudiar Estás hablando chingonería Yo lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco Y así lo amo Es el castroso de la banda Así lo entiendo Pero es que realmente Te das cuenta De que hay un crecimiento Muy importante Pero aquí Independientemente De que luego Pues los organizadores Algunos Se pasan de pendejos Y otros chidos Y lo que sea Pero realmente Si hay bastante talento En este país Lo que no hay Es un apoyo Eso es lo más cabrón De pinche gobierno No me está para chingarte De gobierno Ni hablamos Porque no te ayuda Pero Es que la verdad Es molesto O sea ¿Cómo puede ser Que en otros países La música Es como una materia Así las matemáticas Todos los pinches músicos De Estados Unidos De otros países Te tocan clarinete Chelo Cuando alguien no te ayuda ¿Qué haces? Apártate Y tienes que hacerlo Por ti ¿Qué haces? Tienes que buscarlo Cuando algo no da No produce Que se aparte Apártate Esa es la siguiente rueda Que vamos a tocar Apártate Y cuando no saben Ni en dónde están parados Apártate Y cuando Este güey nada más Lo está chingando Apártate Y cuando este Te la sofrazca Apártate Y cuando le des 50 pesos No te apartes Véate Apártate No es que de verdad Acércate Es que sí Es que sí De verdad Tienes razón O sea Sí molesta Sí tiene razón O sea Nos da risa Pues Si nos podemos Reír O burlar En algún momento Pero Si es molesto Que de repente Haya Incluso Mismas bandas Que Tienen la posibilidad De ayudar a alguien más Y no lo hacen Por el ego Por el orgullo Por el decir Es una carrera de ratas Hermano No es ego Para mí Es pendejismo O sea Es que Tenemos que Tenemos que trabajar Unirnos de rol Y así Nosotros Nosotros Nos hemos unido Es una hermandad Y nos hemos Hecho Hermandad Con muchas bandas Bandas que Yo te lo he dicho Si tú Tocas más cabrón Que yo Qué chingón Pero no Ah Tocas bien cabrón Ah Es una mamá No 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 Eso es una idioteza Igual como En empresas Sí en todos lados Es La unión La fuerza Vamos a crecer México es muy grande Pero México Pero lástima Tenemos una mierda De idiotas En el puto gobierno Que nada más Todo el puto dinero Se lo tiene Meter el saber Del culo Y en vez De estar haciendo Cosas buenas Tenemos cultura Tenemos todo Seríamos tan grande Como Dubai Pero la puta mierda Hasta más grandes Es que Como dices tú Son una pinche potencia Bien vegas Como dices tú Invertirle más En la cultura Porque es lo que Hace falta La verdad Lo que hace falta Es que los hijos De su puta perra Esquerosa Ravalera madre Del gobierno Distribuyan Edítalo por favor No Que chinguen a sumar Que distribuyan Ya se enojó Que distribuyan Bien el pinche pedo Cabrón Ya te está hablando El Te está hablando El cabecita de algodón Mira El cabecita de algodón Estás ahí Así te suena cabrón Cuando te lo pelorreas Hay que echarle ganas Siempre lo han dicho Siempre aquí Se invita a la gente Como ahorita El tributo a Tris Fox Es hermandad O sea no es de Ah güey Te toca el chingón Bueno No güey Vamos a coger juntos Vamos a hacer música Todos contra todos Una pinche horchata Una pinche horquía Musical Ojo Es metafórico Si si Que no mames Si no empiecen aquí No empiecen a tocarse Sus cosas Bueno un ratito La onda es Que vamos a hacer Algo entre hermanos Vamos a Crecer juntos Y que se haga Algo grande Con eso Porque esos Como dices Todos esos homenajes Esos tributos Homenaje Homenaje Este Pues es para eso Es para celebrar A algo O a alguien Que logró hacer Algo importante Y que está logrando Y que está ahí Que está ahí O sea a mí se me hace No porque alguien Toque más Y tú le vas a decir Bueno pero entonces Vamos a dejarle a este güey La rola más culera Creo que aquí Las cosas Se transversan O las vemos De diferente posición O de donde estamos ¿Tú crees que es Más grande Steve Bay Que Andrews De CDC Bueno está bien Dice que sí Dice que sí ¿Sabes cuánto Gana Angus John En un concierto Tocando cinco acordes Por sus canciones Y ve y te toca Diez mil acordes En una canción Pues sé que no lo voy a ver En mi vida Eso sí Yo creo que lo más importante Aquí no es comparar Ni compararse O sea Tú haces lo tuyo Yo lo respeto Yo hago lo mío Respétalo Se acabó Tú vendes tortas Yo vendo chilaquiles Tú me vendes pito Lo que sea No pues nadie Le va a comprar No Pues mira Miniaturas Sí le van a comprar Porque da para llevar Y para ir gozando Para llevar Pero es a lo que voy No podemos etiquetar a nadie Hay bandas tan grandes Que ganan millones En sus conciertos Y hay bandas virtuosas Musicales O sea No sé Un Dream Theater Que es una banda Que se toma No 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 Pero Zunkis Pues te llena Y te retaca Más que Serpientes de acero No gana la millonada Pero toca chico Pero es a lo que voy O sea No tenemos que etiquetar A los músicos Ni tenemos que etiquetar Los géneros Toda la música Es hermosa Exactamente Ahora por ejemplo Fíjate Voy a cerrar este Tenemos que Tenemos que tener Nada más El conocimiento Y la educación Para entender A todos Digo Yo el reggaetón Me caga Pero Pero ahí hay gente Que le gusta Y está bien No pasa nada Los peores Los hizo Dios Para el que le guste Se los ponga Pero es que ¿Sabes qué? Yo voy a entrar No es en defensa Simplemente es una opinión El ritmo del reggaetón No es malo El ritmo es bueno Es candencioso Es pegajoso Lo malo son Son las letras A ver, a ver, a ver Creo yo No, es que Yo siempre lo he dicho Dentro de la música Hay géneros Hay infinidad de géneros Que los han separado Los pendejos Los han puesto en categorías Y luego subcategorías Y no sé qué En plata madre Y dicen Y dicen Yo no me junto con los metaleros Porque los carroqueros La tienen bien grande Y así somos nosotros Bueno, el punto es El reggaetón Güey Yo he visto Rolas Rolas Con el baterista De Tocando impresionante El ritmo El ritmo no es malo El ritmo es Y los músicos Ajá Este canta Como ardilla Como son los piches Negros De aventura Romeo Romeo Santos Romeo Santos Como Julieta O sea A mí se pasa Respétalo Se pasa muy bueno Tiene muy buenas letras Y no son sabrosos Uy, qué buena banda Y mira ahora Quien se la está Al Romeo Ay, ese Ese negrote Dice ese negrote Y altote Que canta muy chido Y no es el del Whatsapp Y además Toca muy bien Fíjate ahora ¿Quién se la está? ¿Ya viste? Fue la pierna Fue la pierna Que perdí en Vietnam Cabrón Yo quiero Yo quiero cerrar Este comentario Sin echar a pelear Porque como decimos No es por pelear Pero es eso Es respetar Y crecer Y crecer juntos No porque alguien Tenga más éxito Que otro O porque una banda Le gane a Toño Lira En un concurso ¿No? Así quiero cerrar Este segmento Nos vamos con música Vamos a Vamos a terminar Dos canciones Dos canciones Entonces Te tocamos dos O cerramos Porque la gente Seguramente los fans Están esperando Doño de la noche Con eso vamos a cerrar Dos roditas Pero entonces Tocamos una Que es Apártate Nos despedimos ¿Te parece? Y cerramos con Doño de la noche Es tu programa Es tu programa carnal Gracias Ahorita corro aquí Al productor Bueno Ya güey A la chingada Porque pa' qué te necesito Si ya llego acá Te voy a producir Gracias Tampoco no Tampoco no Resulta que Ya hay Tocó dos Pero entras en la que sigue Y la chingada Y te sales Y te despides Resulta Así pasa Cuando estoy en el estudio Habla con él Tú que si lo conoces ¿No? Ahora pa' que se le quite Ahora fíjate Ahora pa' que se le quite Las dos canciones seguidas Va Sin problema Dice A la chingada ¿Viste cómo mentó la madre? ¿Viste cómo? No hay problema La cosa es Es tu programa Es tu programa Y tú lo produces Y tú lo diriges No hay problema Dice Un día Un día Un día irás a mi programa Dice Y ahí te vas a chingar Carnales Una rulita Nos despedimos ¿Te parece? Y cerramos con doña de la noche Fue mi idea No tuya O sea yo estoy decidiendo eso Esto se llama Apártate Cuando algo no funciona Apártate Cuando alguien no quiere Apártate ¡Vamos! 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 Sin camino He sufrido Tu destino ¡Vamos! 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 Llegar hasta Y si no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero por tu pierna Porque estoy dueño de la noche Porque estoy dueño de la noche Que el cabello es la ciudad La mayoría duerme Las armas no juntan Todos los tiempos en el suelo Porque estoy dueño de la noche Como marihuana Bebo mi sabana Puso una tocada Quiero por tu pierna Porque estoy dueño de la noche Porque estoy dueño de la noche Con un gran burnt Ya tú Con un gran fuerte Mientras en esta ciudad la mayoría duerme Tarde más locura, todo lo que pueda sorprender Como marihuana, tengo mi caguama Busco una tocada, quiero un poco rienda Porque está el dueño de la noche Porque está el dueño de la noche Porque está el dueño de la noche Muchas gracias a tus amigos del domo Estudio El Beto, gracias por habernos invitado Un saludo desde aquí para toda la banda que sigue de serpientes Por estos primeros 15 años Y hasta que el cuerpo aguante Con ustedes estuvo en la batería Richard Moy Fuerte el aplauso Aunque sea desde casa, hasta acá llega el aplauso Con ustedes estuvo en el bajo el señor Guillermo Rivera Fuerte el aplauso también para Memo Ahora, con ustedes en el sintetizador Estuvo Hugo Ritter Strong De aquel lado en la guitarra líder Fuerte el aplauso Con ustedes estuvo Con ustedes estuvo Toño Pestañas Y aquí al frente De esta poderosa banda de hard rock mexicano Su amigo el dragón Su amigo el dragón Muchas gracias Nos vemos Estén pendientes Desde su casa Ayúdenos Porque estoy dueño de la noche Las claras Buenas noches Richard Memo Hugo Toño Perón Centeno de Acero La máxima expresión de hard rock en México Gracias Buenas noches Gracias Estudios El Beto Te da la bienvenida En breves momentos Comenzamos Falta poco para que el domo Reviente con nuestros invitados Dale like y comparte Estudios Estudios El Beto Estudios El Beto Te da la bienvenida En breves momentos Comenzamos Comenzamos Falta poco para que el domo Reviente con nuestros invitados Dale like y comparte Te da la bienvenida Tuvimos el Beto Te da la bienvenida Que no te da la bienvenida Te da la bienvenida Te da la bienvenida Te da la bienvenida En breves momentos